Bueno, esto ya es una realidad. Se ha tomado la determinación de hacer los 600 metros de pavimentación en caliente, con 5 centímetros de espesor, como se hace en una ruta, en la carpeta de rodamiento, pero previo a eso, todo un reclamado de la base, una mejora en la base, para darle durabilidad a estas dos calles, dos accesos, desde ruta provincial 13 hasta calle Casero, por calle Junín y La Paz, en el barrio Palermo, con una inversión de más de 250 millones de pesos, sin costo para los vecinos, sin costo para la ciudad de San Cristóbal, que va a ser el gobierno provincial en próximos días, porque esto se toma como un incremento de obra de lo que ya hoy tiene contratado la empresa Rava, Sociedad Anónima, que está haciendo el bacheo en distintas rutas provinciales, y como un incremento de obra de esa contratación, se va a hacer esto, esta pavimentación. En los próximos 30 días, nosotros vamos a ver si han terminado o culminado los dos accesos pavimentados, porque no hay que hacer licitación, no hay que tener ningún proceso administrativo, es rapidísimo todo, y una vez que la empresa termine trabajos de bacheo, lo que hoy está haciendo en distintas rutas, viene a trabajar acá para hacer esta pavimentación, y para darle definitivamente conectividad al barrio Palermo con la ruta provincial 13. Yo creo que es un día muy importante para la ciudad de San Cristóbal, y para los vecinos del barrio Palermo, porque ellos saben que este es un gobierno, y este es un equipo de trabajo, que cuando toma un compromiso lo cumple, cuando damos la palabra la cumplimos, y dijimos que íbamos a hacer esta obra, y se va a hacer esta obra, y en menos de 30 días van a tener el pavimento en frente de sus casas. Esto mejora la organización, da más oportunidades, mejora el acceso a los comercios, la conectividad para la ciudad, la fluidez en el tránsito, y es todo muy importante, imaginemos todas estas viviendas, seguramente las van a mejorar, acá está la plaza La Pericota, que Horacio la había puesto en valor en su momento, bueno, todas cuestiones que significan desarrollo, mejorar la calidad de vida, oportunidades para la gente, y así lo sentimos nosotros, por eso estamos trabajando en ese sentido. La verdad que hoy es un día para, en lo personal, muy emocionante. Sabíamos que venía el senador y el diputado acá al barrio, pero no tenía la expectativa que nos iban a dar esta hermosa noticia. Este asfalto se pagó varios años, y la verdad, tanto los vecinos como en lo personal, yo pensaba que no se hacía nunca más, porque se luchó siempre en la época del gobernador Perotti, y nunca nos dio respuesta. Por lo menos, ya es un concreto y una emoción grande para todos nosotros. No voy a tener tanta tierra, porque vivo peleando con todo el mundo por la tierra, pero entre Marcelo y el senador y todo su equipo, los felicito, y por mucho más. Más allá de las banderías políticas, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es el progreso de toda nuestra ciudad, y estoy muy emocionada, porque la verdad, que no pensaba que esto se iba a lograr. ¿Lo hablaban entre vecinos? ¿Cuándo llegará el pavimento? ¿Llegará o no? ¿Esto me parece que no viene más? Mirá, yo estaba integrando la comisión de la vecinal, hoy ya no estoy, y bueno, con Miriam, cansados, cansados de hacer notas, notas, y el recibido, y el recibido, y nunca. La verdad, yo te digo, honestamente, no creía que esto se iba a concretar. ¿Viste? La verdad. Y bueno, el otro día, hablando otra vez con Miriam, le digo yo, bueno, vamos a intentar nuevamente, espero que el gobierno este, el señor Pujaro, no escuche una vez, porque aparte de todas las gestiones que hace tanto el senador como el diputado Marcelo González, ¿viste? Este, ¿qué te iba a decir? Tiene mucha incidencia en el gobierno. Y bueno, la verdad que no, no. Por eso, me siento muy emocionada, justamente le estaba diciendo a mi esposo. Gracias a Dios se concreta.